¡Hola! ¿Qué tal pequeños y grandes coleccionistas? ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien, de lo mejor. Si eres apasionado de los autos de escala, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita que está aquí abajito. Es totalmente gratis, me ayudas muchísimo, muchísimo, muchísimo. Te espero en Facebook, TikTok, Instagram, igual como Pequeño Coleccionista. Vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy, espero sean piezas chidas, de igual forma te deseo lo mejor, crucemos los dedos para que nos encontremos grandes piezas. Y bueno, ahí los espero en Facebook porque estoy haciendo algunas rifillas por si le desean entrar, precios accesibles. Y ya, no sé si hayan visto los videos pasados que la verdad hemos andado con todo, dándole a las cacerías, ¡cañón! Así que, ponte cómodo, tráete la botana y vamos a ver qué nos encontramos. Y bien, bueno, ya estoy aquí dentro de un Walmart. En el video pasado, en el de ayer, les pregunté si querían que dijera a qué tiendas voy, en qué tiendas ando, en cada video. Pero creo que nadie me contestó, por favor, si no lo has visto o en este mismo, déjame tu comentario, deseas que diga o no. Vean, o sea, aquí este Porschecito, porque luego tienen, hay opiniones encontradas. Unos dicen, Sidi, para ir de cacería, obviamente a los que están aquí en la Ciudad de México. O también hay los que dicen, no digas, porque se van a lanzar los acaparadores y shalala, shalala. Así que, yo soy para servirles, este canal es por y para ustedes, así que déjalo aquí abajito en los comentarios, digo o no digo. A ver si vamos a adentrarnos en la materia. Vean este Liberty Walk. Es el Nissan Skyline. Esta también está muy bonita, el amarillo, no sé por qué luego no lo pelan. Pero vamos a seguir buscando. La cosa es no darse por vencidos a Yaudi. Y el casquito también está muy, muy, muy chido. También, si deseas enviarme tu cacería, envíala al correo que está aquí en la descripción, por favor. Justo aquí abajito, en el título, le das click y te va a desplegar toda, toda, toda la descripción. Ahí me vas a seguir en todas las redes sociales, ahí están los links. Y también el correo de contacto, si es que deseas mandarme tu cacería, por favor. Nada más te pido que sea de forma horizontal, que dure, si se puede, más de minuto y medio, dos minutos. Así escarbándole, vean. Aquí está, salió el Treasure Hunt de BF Goodrich. La Dodge. Aquí está el Porschecito también. ¿Qué saldrá chido de aquí? O sea, sí está sutilito. En su mayoría fantasía, pero creo que ahorita ha sido la tienda un poquito más decente. Ahí está el Audi, que ya lo habíamos visto. La Tacoma. De este lado, ah, vean. Ese está fenomenal. Se me hace un casting muy muy chido. Ahí nada más le faltó la apertura de cofre. Yo creo que me va a llevar este, no sé. Ahorita vamos a seguirle checando. Otro Porschecito por acá. Igual está muy muy chido. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro sale? Otra Dodge por acá. Vean, ese es el Treasure Hunt regular, por así decirlo. ¿Qué más? El Aston Martin. Que ya es el segundo que vemos aquí. Y estará el Lambo. O alguna pieza chida. El kit. Algún DeLorean. Estaría rayado, eh. Sigamos buscando. Ajá. Hablando del Rey de Roma. Vean. Primer Lambo que sale. Este también ha sido muy buscado. Comenta si tú ya te lo encontraste, por favor. Creo que van dos. Vamos a seguirle escarbando tantito ahí a la... Ajale, aquí hay otro. Ya ven. Ya van dos Lambos. Y la Treasure Hunt. Yo creo que nada más me va a llevar uno. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A lo mejor nada más me lleva un Lambo en total. Ese también está fenomenal. Lástima que no es el Super. El Insan Skyline. Que este también se va a empezar a cotizar. Así que si puedes agarrarlo en un buen precio. Te recomiendo que lo hagas. O si te lo llegas a encontrar. Súper, súper, súper chido, eh. Aquí está el McLaren también. Creo que es como su cuarta variante. No sé, ya le perdí ahí el hilo. Vean, esta Ford Pickup también está aceptable. Y creo que ya es todo, banda. Y aquí creo que ya es todo. Lo demás prácticamente es toda fantasía. Bueno, vean este. Es también, sin duda, de mis casings favoritos. De estas cajitas. Yo creo que nada más me llevo un Lambo. Y ese Corvette. Y párenle de contar. Creo que ya con esos. Se hace la cacería de ahorita. Para lanzarnos a otra tienda. Por favor, suscríbete. Si no lo estás. Activa la campanita. Para que seas de los primeros en ver cada video. Vámonos a otra tienda. Se me olvidaba enseñarles la parte de aquí. De Greenlight. Así que antes de irnos a otra tienda. Pues vamos a darle una checada. Los de Black Bandit. En 199 pesos. Ahí está el tanquecito de guerra. Que por cierto, ya salió en Green Machine. Por ahí me mandaron la foto. Y se ve fenomenal. Este tanquecito. En Green Machine. Vamos a ver aquí están los de Hobbyshop. Serie 12. The Young Week. Kings of Crunch. Algunos de Adventure Force. Que más, que más, que más, que más. Los de Matchbox. De eso sí no han surtido aquí. Nada más hay como 5 castings. Y aquí están los de Mario Bros. Cheque nada más. Ese cart como que no me gusta tanto. Prefiero el clásico. En cuanto a Mario. Está Luigi y Yoshi. De este lado creo que sí. Todos son los mismos. Y esta de Adventure Force. La nueva presentación en color azul. También les dije que comentaran cuál prefieren. Cómo se ve más chido su cartón. Este de color azul. O el pasado que era en color naranja. Vamos a ver las Monsters Jam. Que no hay nada. Prácticamente no he visto tampoco la de Mystery Machine. Vámonos ahora sí. Cheque maldita aquí también. En el área de cajas. Siempre les digo. Estén ahí al pendiente. Porque se pueden encontrar buenas piezas. Como ven ya están puros de Masters of the Universe. Y aquí está la de Unidos. Ya con esto nos vamos de aquí. Mira pequeño. Aquí está mi castellera del día de hoy. No pude grabar cuando estaban todos colgados. Este, ¿por qué estaba el Acapare a lo que da? Tú ya sabes cómo es esto. Pero te voy a enseñar un poco. Lo que encontré, mira. El Treasure Hunt. Y luego también un armadillo que no lo tenía Ninguno de estos los tenía así Los se me va a busque y busque La Ford Pickup Charger El Rigging Express Que me gustó esta bañante Que salió aquí Otro armadillo Siempre nos has dicho que cuando veamos Nos vemos con Tokio, ¿no? Mira Barbie Extra, otra variante La Ford Inicial Que ya tú me dirás Si es Primera Edición o no es Primera Edición Otros dos Treasure Hot Me gusta mucho esta temática Pero este yo creo que lo voy a usar como Dos aconsejas de moneda de cambio Por otros Treasure Hot Aquí el El Miura, que es de mis Ambos favoritos, el Miura Star Wars Otro Miura Por si no me queda claro que es Mi favorito Otro Barbie Extra Otro Barbie Extra Y muérete de la envidia Pequeño Yo sé que lo estás Busque y busque Pero mira Aquí salió Pero si En si me gusta mucho Pues te prometo que El siguiente que encuentre Va para ti Pequeño Lo vas a seguir buscando Vas a ver Y si lo quiero encontrar Porque tiene uno cerrado Y uno abierto El super De este Miura Pero Pues vamos a buscarlo Y vas a ver Te voy a encontrar uno Chequen lo que me encontré Aquí en este Walmart Porque Pues ya todo parece estar normal Hasta que le ves La parte de abajo Y oh sorpresa Ya la ordeñaron O ya viene ordeñada Así desde bodega Para que estén al tanto Porque los Super Treasure Hunt Están en la parte de abajo Y que chido Que se encontraron Ese Super Treasure Hunt Está Fregoncísimo La verdad Está genial Si alguien Lo tiene Se lo encuentra Ese Super Treasure Hunt El Lamborghini Miura Y quiera hacer ahí Un cambio O no sé Me lo quiera vender Pues Contácteme Por favor Vean Vamos a seguir viendo Estas naves Otas Y por cierto Ando aquí En el Walmart De Nativitas Ya sabes El mejor Walmart A nivel mundial Internacional De la galaxia Aquí siempre Te tratan Con una sonrisa O sea De oreja a oreja Es lo que me gusta De este Walmart Aquí el servicio Al cliente Es Fantástico Bueno ya Dejemos eso a un lado Y enfoquémonos En las piezas Vean Estas de Liberty Walk El Nissan Silvia Que siempre les digo Ese me gustó La Tacoma Por acá Luego la banda Me dice Que ya aquí Ya suben En efecto Así como la caja Que vimos Ya suben Las cajitas ordeñadas Pero bueno Ahí ya les Di el correo De contactos Si es que desean Ponerse en contacto Con Mattel Y reportar Alguna situación Mala O alguna mala práctica Vean Acaban de colgar Bandita Y hay un buen De batimóviles Tanto clásicos Como de la película Igual estos De Jurassic World Que normalmente No se encuentran En tiendas Porque si fueron Muy buscados Ahí está bandita Chequen Nada más Lo que hay aquí Igual los invito A que graben Malas prácticas O sea Si ustedes Se percatan De algo Y lo pueden mandar Al correo De Mattel Igual están En todo su derecho Así que Como ustedes Quieran Aquí están Las de Lightyear Luego ustedes Se avientan Unas investigaciones Cañonas Me han enviado Me han enviado Correos De luego Los trabajadores De Mattel Que están ahí Este Vendiendo piezas Su modus operandi Me han enviado Hasta los teléfonos De los mateleros O sea Ni Sherlock Holmes Se aventó Esas investigaciones Gracias Gracias en verdad Banda A todos los que Me mandan Hasta teléfonos Casi casi Me mandan Hasta su dirección Y vean También no se olviden De visitar Farmacias Guadalajara Porque También puede salir La chida aquí Ahí está Salió el kit El camioncito De este lado También Otro Lambo Y creo que Aquí están A 43 pesos Más o menos Creo que Lo más rescatable Son estos tres Es el Lambo Y el kit La verdad De los más buscados Este no tanto Si lo hemos encontrado En otras cacerías Pero bueno En verdad Muchas muchas gracias Banda Porque me envían De todo Me envían videos Que No sé Si sacarlos Porque yo creo Que si Despedirían A media planta De Mateleros Pero bueno Vamos a otra tienda Y de acá Vamos a checarle A ver que La primera instancia Pues se ve ahí Algo de fantasía Y sigamos checando Rocketbox El trenecito Que salió De tomas Que por cierto Ese de tomas Nunca me lo encontré Colgadito Ese Si lo llegué A comprar Para regalo En reventa Dodge Charger Por acá Y creo que ya O sea No hay nada bueno Aquí Vámonos A ver Un último ojo Pero creo que no Banda Absolutamente Nada Los paquetitos De Hot Wheels De 5 y de 3 Vámonos por acá Acompáñenme De este lado Chequen Aquí hay un Dodge convertible De este lado Los Ferrari Qué bonito está ese Qué bonitos Rines Hasta Esos discos De freno Vean De este lado Los camioncitos De Maestro Y más Ferrari Por acá Estos recuerdo Cuando me los encontré Hace como 4 o 5 años Como en Qué será 180 150 Más o menos Y recuerdo Que me los encontré En el Del Walmart Toreo No, no, no Qué rayadota Y me di Les digo Más o menos Andaban en 150 Hace 5 años Aproximadamente Aquí está el de Lightyear Y vean O sea Si hay surtidito Alguien dejó aquí Su Su cacería En fin Espero les haya gustado Por favor Si es así Regálame tu like Comparte Comenta Vean Aquí está Surtidito De Tortugas Ninja De Unidos De Masters of the Universe En fin Adiós